Luego de los hechos suscitados por el paro agrario en la región, el intendente de la Zunafil ICA, Luis Morán Canales, nos manifiesta cómo han venido trabajando para garantizar que las empresas cumplan los acuerdos establecidos con los trabajadores. Posterior al paro agrario, Zunafil como medida inmediata es trasladar a 50 inspectores desde la ciudad de Lima a ICA para apoyar a 14 inspectores con los que cuenta la región ICA en un operativo a 327 empresas agrarias, agroexportadores y que se dedican a diferentes actividades como es la uva, cítricos y otros productos. Una particularidad en el sector es el siguiente, que es una actividad eventual, es una actividad intermitente y es una actividad que exige de la administración actuación inmediata. Frente a esta situación y para mantener a los colaboradores de este sector informados, la Zunafil ha optado por lanzar un proyecto llamado el Chamba Móvil, mismo que llega hasta la puerta de los centros de labores, dando a conocer los números de contacto de la entidad para evitar inconvenientes. Entonces, ¿qué hemos implementado como Zunafil? Hemos implementado el Chamba Móvil. ¿En qué consiste el Chamba Móvil? En difundir más canales de denuncias. Porque fíjense ustedes, en el año 2020 solamente se recibieron durante todo el año 62 denuncias. 62 denuncias. Con la promoción de otros canales, a la fecha llevamos 257. En tres meses hemos logrado prácticamente cuatro veces lo que el año 2020 lo hicimos. ¿Y en qué consiste este trabajo? En difundir un número de teléfono en 969781997, donde los agricultores llaman a ese teléfono, envían WhatsApp, videos y audios, donde hacen conocer la vulneración de sus derechos. El intendente manifestó que un 10% de empresas aún cometen irregularidades con los colaboradores, por lo que exhortó a cumplir con las normas y evitar ser multados. ¿En la actualidad se siguen viendo irregularidades en estas agroexportadoras? Fíjese, y lamentablemente debemos decir que sí. Estamos sancionando por incumplimientos en normas sociolaborales, como es el no pago de remuneraciones en el total y en el ítero que señala la ley. Estamos sancionando por incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Empresas que no proveen del equipo de protección personal a sus trabajadores. Empresas que no proveen de agua a sus trabajadores que realizan actividades en los campos con tremendo sol y alta radiación. No le dan protector solar, no le dan las caretas o el protector facial para el transporte en sus vehículos. Son varios incumplimientos que venimos sancionando y que por un tema de confidencialidad no podemos dar el nombre de las empresas. Estamos hablando de un 10% del total de las empresas que son las que incumplen de un modo integral. Hay algunas que realizan incumplimientos, llega a Zunafil, levanta las observaciones, pero sí hay un 10% que digamos que es el grueso, que está permanentemente en incumplimiento. A los empleadores que vean en Zunafil a un aliado, a un aliado que quiere ayudarles para que levanten sus observaciones. Siempre es buena la percepción de un tercero y qué mejor de personal especializado, como son inspectores de la región, para que les digan qué es lo que está mal y corregir. son trabajadores que están dando una labor en condiciones muchas veces muy sacrificadas y tenemos que comprender esa labor.